Ahora sí, ¿a dónde se va a ir a esquiar en verano? Usted sabe que puede ir a esquiar al hemisferio sur en verano, mientras aquí hace mucho calor, allá en el verano argentino, en el verano chileno, hace un buen frío y una magnífica nieve. Hace dos años, más o menos, Joan Peckpock y los equipos de Skimadness ya me habían invitado, este sí es un reclamo público, a ir a esquiar a Chile o a Bariloche, y no lo logramos. Pero Joan sí lo logró, y ahora nos habla, mi querido Joan, bienvenido, de a dónde irnos a esquiar en verano. Gracias, Eddie, por estarme de nuevo aquí. Pues para ir a esquiar en verano, como bien dices, hay que ir a Sudamérica, o al hemisferio sur, Sudamérica, o también puedes ir a Nueva Zelanda o a Australia, lo más común para México es, lo más lógico es Sudamérica, porque hay vuelos directos a tanto Santiago de Chile como a Buenos Aires, y de ahí se puede partir hacia otros lados. También hay esquí en Bolivia, de hecho. La estación de esquí más alta de América está en Bolivia, pero es una estación menor, además tiene la curiosidad de que es la más alta de América. Dentro de los dos grandes países, que es Chile y Argentina, en Chile hay el lugar que es de mis favoritos en el mundo, que se llama Esquiportillo, muy cerca de Santiago de Chile. Es como un crucero en los Andes, es un programa que va de sábado a sábado, que incluye comidas, que incluye, es un resort que tiene un hotel con 450 almohadas, es un hotel pequeñito, es un hotel... ¿Camas también tienen o solo almohadas? Almohadas, algunos durman en el piso. ¿Y se llama cómo? Se llama Esquiportillo. Sí, son 450 camas, y es almohadas porque hay camas que son dobles, entonces por eso se maneja como almohadas. Pero bueno, y entonces te incluye, es una cosa de sábado a sábado, te incluye todas las comidas, es un lugar Skin Ski Out, te incluye el lift, siete o ocho días de lift, te incluye la comida, te incluye la estancia, y bueno, está a dos horas de Santiago de Chile. Es un lugar maravilloso, nosotros vamos todos los años, porque es fabuloso estar ahí. ¿Cuál es la diferencia entre la nieve de Portillo a la nieve de Bale, por ejemplo? Pues es muy similar, en términos de que la nieve de Colorado es de las mejores nieves del mundo, igual que la de Utah o la de Wyoming, que es el Triángulo, es una nieve seca, es una nieve muy buena, el powder es muy bueno, realmente es muy parecida a la que tenemos en los mejores lugares del mundo de Norteamérica, ¿no? Un poco diferente a la de Europa, pero sí muy parecida a la de Norteamérica. Esas son las cosas que más éxito tienen, porque Portillo puedes ir en familia, puedes ir con amigos, puedes ir con tu chavo, puedes ir con tu pareja, puedes ir con un lugar romántico, puedes irte a relajar, no necesariamente tienes que esquiar y esquiar y esquiar, puedes ser geliski, puedes escalar un poco, en fin. El geliski es en el que te suben en helicóptero a una parte alta de la montaña y bajas en casi nieve virgen. Así es, el geliski es un medio de remonte que te sube a la montaña y precisamente para que esquíes nieve virgen y powder, principalmente, ¿no? Este powder es polvo, nieve polvo. Nieve polvo, efectivamente. Entonces, es uno de los mejores lugares que hay. Cerca de Portillo, que es también cerca de Santiago, ahí está el lugar más famoso, diría yo, de Chile, que es Valle Nevado. Está a 70 kilómetros, es una carretera que tiene 40 y tantas curvas, medio complicada. Es un poco más turístico, también tienen semanas de sábado a sábado, de viernes a viernes, mini semanas, pero ahí sí va mucha más gente de Santiago a pasar el día, entonces normalmente se llena más, ¿no? Entonces, más fome, más aburrido. Exactamente, exactamente. Y ahí junto está el Colorado y la Parva, que también son dos lugares donde puedes esquiar, que son bonitos, muy cerca, digo, están interconectados, de hecho, con Valle Nevado. Y eso funciona muy bien para la gente que está, a veces, de negocios en Santiago y dice, quiero ir a esquiar, quiero aprovechar, estoy aquí para esquiar, ¿no? Nosotros hacemos las cosas un poco al revés. Mucha gente que no ha podido esquiar durante la temporada de invierno por X o Y, o porque los chavos no pudieron por la universidad, las escuelas, las vacaciones no coincidieron, les ofrecemos ir a esquiar a Sudamérica en verano. Pero ir hasta allá no es lo mismo que ir a Colorado o ir a Denver o volar a... Sí, están saliendo de 8 o 9 horas de avión. Exactamente, exactamente, en vuelo directo. Entonces, cuando van a Sudamérica les sugerimos, y no les sugerimos, los llevamos de la manita y les armamos paquetes para que puedan hacer otro tipo de actividades, ¿no? En Chile, pues tienes obviamente ir a Santiago, puedes ir a Valparaíso, puedes ir a Viña del Mar, puedes irte a Puerto Montt y luego a Puerto Varas, hacer un cruce de lagos en Catamarán, que es muy bonito, hasta Bariloche, esquiar en Bariloche, regresar, o los que tienen más tiempo pueden ir a la Isla de Pascua, o los que tienen más tiempo pueden ir a Perú. La Isla de Pascua es la primera isla de la... de los archipiélagos de la Polinesia, en América, viendo de América a Polinesia, y además parte de propiedad chilena. Así es, correcto. Y es un vuelo largo, son como 5 horas. Sí, claro, claro. Entonces, ofrecemos este tipo de paquetes. Déjame ir a Noticias del Informe Vial, y vuelvo contigo, Joan Pépois. Pépois de esquí Madness. Ahora, ya vas hasta allá, ya llegas... Digo, irte a Australia o a Nueva Zelanda, estás hablando de 20 horas. Correcto. Irte a Chile, estás hablando de 8 a 9 horas. Correcto. Aunque tengas muy buen vuelo de Elan, que es de verdad buen vuelo, llegas directo a Santiago, pues son 8 o 9 horas que tienes que aventar. No vas a esquiar 3 días, ya te quedas toda la semana, mínimo. Tú dices que hasta 15 o 20 días. Pero para hacerlo más atractivo, y no solamente esquiada, preparan otras actividades, Joan. Dices que van a Iguazú, que tienen el Wine Fest. ¿Qué es lo que hay que hacer allá? Por ejemplo, en Chile. En Chile, pues hay que hacer muchas cosas. En Chile se puede, digo, desde Santiago a Chile, que es una ciudad muy bonita, muy interesante. Puedes ir a viñedos, visitar viñedos. Que es precioso, los viñedos con nieve. Son preciosos los viñedos con nieve. Puedes ir, lo que dije, viña del mar, o al paraíso. Puedes ir a Puerto Amón, Puerto Varas, cruzar en Catamarán. Curiosamente, hay un... Para mí, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay es como muy conectado. Incluso hay vuelos y hay paquetes de vuelos que te llevan de un lado a otro. Entonces, si empiezas por Santiago, puedes ver Santiago a sus alrededores y bajar a Puerto Montt, cruzar a Bariloche. De Bariloche puedes volar a Calafate. Puedes ver el Perito Moreno, que es de las cosas más espectaculares, el glaciar más espectacular que yo he visto. No he visto ninguno en Canadá como eso. Por ejemplo, he visto muchísimos en Canadá. Puedes ir a Ushuaia, que es literalmente el punto más austral del mundo. Está a mil kilómetros de la Antártida. Ushuaia no es una ciudad bonita, particularmente, pero está interesante. No, ya estuvimos. No es nada bonito, pero está interesante estar ahí. Y ahí hay un cerrito que se llama Cerro Castor, que es el centro más moderno, también de esquí de Sudamérica. Es de un amigo de Juan Carlos Begué, que lo tiene muy bien y que es entretenido en ir a esquiar, incluso con la familia unos días. Entonces, puede ser una combinación de cosas. Ir a Buenos Aires, que como bien decíamos ahorita que estamos fuera del aire, que es una ciudad mucho más interesante en invierno que en verano. Claro. En verano hace tanto calor y tanta humedad que no lo quieres. Efectivamente. En verano de nosotros. Efectivamente. Entonces, este... No, en verano de ellos. En invierno de nosotros. En su verano. En el que más que hace calor. Así es, llámalo como quieras. Nuestro invierno es su verano. Exacto. Entonces, cuando tú vas en febrero o marzo, te quieres morir del calor. Del calor que hay. Exactamente. Que hay. Entonces, estar en Buenos Aires es una cosa maravillosa. De Buenos Aires cruzas el río de la Plata y tienes una cosa que es un patrimonio de la humanidad que se llama Colonia de Sacramento, que es una belleza. Lo cruzas en el Boquebus, que es un ferry. Pasa el día ahí. Puedes ir a Montevideo. No te diría ir a Punta del Este, que son playas, ahí en invierno. En su invierno. Pero bueno. Y puedes luego volar a Iguazú, ver las cataratas del lado argentino, del lado chileno. Digo, perdón, del lado argentino, del lado brasileño. Entonces, ¿no es un tour muy interesante por esa parte de... ¿Son caros? No, no. ¿Qué es? Hablemos en pesos. Hablemos en pesos. Depende del tour. Pero un tour completísimo de 20 días por personas son entre 3.500 y 4.000 dólares. Aproximadamente. Pero visitando... ¿Qué incluye ahí? ¿Avión? ¿Hospedaje? ¿Esquís? ¿Esquís? Sí, efectivamente. ¿Todo? Todo. Todo. ¿Comidas? No, comidas no. Comidas es aparte, ¿no? Pero sí todo lo que mencionaste. Porque sí estás hablando de... ¿De qué te sale más barato que ir a Bail, eh? Por supuesto. Ahora hay muy buenas promociones en pesos. De hecho, ahorita hay hoteles de ciento y tantos dólares. Sí, pero aquí estás hablando de un viaje de dos semanas en vez de un viaje de siete días. Entonces, Sudamérica tiene... Digo, obviamente es mucho más barato que Estados Unidos. Y ofrece mucho más. Y es en tu idioma. Y es... Argentina a veces es más barato. Cuando se les... Cuando ya vivieron la crisis y se dan cuenta que están en crisis, entonces le bajan a los precios de todo. Cuando se la creen que ya la están haciendo, ya se les... Es carísimo. Es como todo. Es más caro que París. Es como todo, eh. Digo, la oferta y la demanda pasan todos los días, ¿no? Entonces... ¿Cómo sería el viaje perfecto? Descríbeme el viaje perfecto de una semana y un viaje perfecto de dos semanas en treinta segundos para ir a esquiar al sur. Bueno, de una semana para mí es ir a esquí por ti. Nada más. Nada más. Sin duda. Eh... De dos semanas probablemente sería irme del otro lado. Sería ir a Buenos Aires. Para días ir a esquiar, a lo mejor a Ushuaia, ir al Calafate a ver el Perito Moreno. Y probablemente un par de días a Iguazú a ver las cataratas. Y me hace un viaje súper bonito. ¿Y ya? No hay más días. O sea, hay que volar. O sea, hay que volar. Bueno, sí, la volada es pasar a 3 días perdidos, mínimo. Claro, mínimo. O sea, volar de Buenos Aires a Ushuaia es un 4 horas en caso. ¿Y todo lo organizan ustedes? Todo lo organizan nosotros. Lo llevamos de la... Lo llevamos a la gente de la mano. Les organizamos el menos da y menos lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, por supuesto. Dando los datos de los locos del esquí de Esquimadles, nos encuentran en el teléfono 55-54-377-756, que es mi celular personal. Y www.esquimadles.com.mx es nuestro site web. Y también nuestro mail es... Mi mail es Jovan, que se escribe como Jovan Sebastián, J-O-A-N, arroba esquimadles.com.mx. Esquimadles, escribe S-K-I-M-A-D-N-E-S. Muy bien, pues, vámonos a asociar. Claro que sí. Estoy cordialmente invitado a... Ya ni digas, ya ni digas. No tienes que hacer...